Mi querida madrecita se llama Flor María Borges Hernández. Mi mamá se llama Pabla Álvarez. Mi mamá se llama Marjorie Moncauses. Mi mamá se llama Luz Marina Rodríguez. Mi madrecita se llama Tamara Matilde, que de hecho no le gusta el segundo nombre. Matilde Mercado Moraga. Yo como hijo sí siento que le falla a mi mamá. Uno como niño pues sus vagancias, sus cosas, sus chichas, sus enojos, pues sí, sí fallamos, claro que sí. Siento que he sido buena hija, como todo, pero sí, soy la mayor de nueve hermanos. A ver yo le pedía disculpas por cosas que yo sé que están malos que yo he hecho. Esas cosas ellas las sufren. Mi mamá se siente muy orgullosa por todo lo que yo he alcanzado en esta vida. A pesar de que ella fue una madre soltera, siempre nos dio todo a nosotros. Nunca nos faltó nada. Mi mamá es una madre luchadora, trabajadora. Muchas veces me enojé y me quejé de ella, pero no, ha sido una mujer muy, muy carga. Te amo, madrecita. Muchas gracias. Mamá, eres la mejor. Música Música Música